En Colombia hay tres ramas del poder público. La legislativa, encargada de hacer las leyes para ponerle orden al mandato del gobierno y al ejercicio normal de la vida ciudadana. La ejecutiva, encargada de hacer cumplir las leyes y de la administración del Estado. Y la judicial, responsable de la administración de la justicia en la sociedad. Cada una de estas ramas cuenta con funciones específicas y autónomas. Sin embargo, éstas deben trabajar de manera armónica y coordinada para garantizar el buen funcionamiento del Estado y la preservación del equilibrio de fuerzas, pues no sería deseable que las ramas del poder público se extralimiten, se subordinen o generen vínculos de dependencia entre sí. Pero, en términos de realización de los principios constitucionales, es posible que haya una imbricación funcional entre una rama y otra. Por ejemplo, el Congreso de la República cumple función judicial de conformidad con los artículos 174 y 175, cuando juzga, previa acusación de la plenaria de la Cámara de Representantes, a altos funcionarios del Estado, como el Presidente de la República o los magistrados de las altas cortes. El Congreso de la República cumple función administrativa, cuando expide, por ejemplo, mediante una ley orgánica, que en el caso colombiano es la Ley Quinta del 92, el funcionamiento del Congreso. Y, en simultáneo, el Presidente de la República, con ayuda de todos los ministros, expide diferentes tipos de decretos que permitan auxiliar el proceso de confección de voluntad legislativa en algunos casos excepcionales, como ocurre, por ejemplo, con los estados de excepción, que está contenido en los artículos 212, 236 y 215, para que, en caso de guerra, en caso de conmoción interior o en caso de emergencia económica, pueda expedir estos decretos legislativos que permitan revertir de manera inmediata la perturbación o del orden público o la confrontación con un Estado soberano distinto o una emergencia ambiental. La rama ejecutiva se encarga de administrar los recursos de la Nación. El Gobierno Nacional está formado por el Presidente, el Vicepresidente, los ministros de despacho y los directores de departamento administrativo. Vale destacar que la rama ejecutiva tiene tres niveles, presidente, orden nacional, gobernador, orden departamental y alcalde, orden municipal. El presidente es elegido por voto popular directo para un periodo de cuatro años o menos en caso de sustitución. Actualmente, con el Acto Legislativo 02 de 2015, se prohíbe la reelección presidencial en Colombia. La rama legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el Gobierno y reformar la Constitución. El Congreso de la República es quien representa esta rama del poder público, una corporación colegiada de elección popular integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. La rama judicial es la encargada, a partir de la Constitución Política del 91, de hacer efectivos derechos, obligaciones, garantías y libertades para que se logre y mantenga la convivencia social. Está conformada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, así como los tribunales y juzgados. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente, pero adscrita a la rama judicial del poder público. El Estado colombiano concentra el poder en el pueblo, dice el artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, pero el ejercicio del poder en términos legales, jurídicos y administrativos, se ejerce a través de las tres grandes ramas. La rama ejecutiva, en cuya cabeza está el presidente de la República, la rama legislativa, en cuya cabeza está el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes y las altas cortes, en cabeza de la rama judicial, encargadas de administrar justicia y de garantizar la realización de los derechos fundamentales.